¿Qué es el grafiti? Todo el grafiti son juegos con la forma de las letras. Ese es el grafiti clásico, desde el nacimiento del grafiti. Las letras se retuercen, se encuentran, se adornan, se entrelazan y es una especie de jeroglífico. Pero si observamos detenidamente, podemos encontrar algo que nos permita leer. Por ejemplo, podemos adivinar una ñ, una O, una S. Hay dos dibujos que enmarcan las letras y si nos paramos y lo intentamos, podemos leer la palabra sueños. Podemos invitar a descifrar lo que han querido contar con su pieza, pero ya no solo con el grafismo de las letras. Es que, si nos observamos bien, los grafiti están plagados de pequeñas señales, de pequeños signos, de cosas que son íntimas del autor, de su vida, de sus manías, de sus obsesiones. Ellos han entrado aquí con total libertad en cuanto a lo que tenían que hacer, la forma de distribuirse el espacio, que también es algo que queríamos observar, cómo se administra en el espacio, sus técnicas, han sido limpios, han sido... También pasa que al sacar los grafiti, el entorno del grafiti, el entorno natural, el hábitat original, es la calle. Eso no podemos perderlo de vista. Pero aquí han sido invitados y adquieren unas texturas diferentes también al estar en un muro tan liso, tan blanco, tan perfecto, diferentes a la calle.